Soy María. Hoy, en este video de creación de formularios, vamos a escribir código para hacer una ficha de registro para caninos. Es necesario tener instalado un paquete de software que te proporcione las herramientas principales para el desarrollo web. Puede ser SAM, WAMS Server o LAM. En la descripción del video te dejo las ligas para que puedas instalar cualquiera de ellos si aún no lo tienes. Abrimos un explorador web, cualquiera que tengas disponible y vamos a necesitar un editor de texto plano. Voy a usar BI, pero puede ser el bloque notas de Windows. El archivo que vamos a crear se llama caninos.for. Bueno, le vamos a poner la extensión PHP porque vamos a utilizar el lenguaje para crear las listas. Partimos del archivo creado en el video Estructuras Básicas de un Documento HTML que puedes revisar en la liga que te dejo abajo. Dividimos el área de contenido en dos secciones, el header para escribir el título. Por ejemplo, entre las etiquetas H1 que abre y cierra. Después, en la siguiente sección, vamos a escribir el formulario. Vamos a delimitar el área con las etiquetas form. Pero también vamos a utilizar un elemento que nos va a ayudar a agrupar los campos. Para el registro de pacientes caninos, necesitamos un grupo de datos para guardar los datos del dueño y el otro grupo para guardar los datos del canino. La etiqueta que nos va a ayudar a agrupar los datos para guardar los datos para guardar los datos. La etiqueta que nos va a ayudar para eso es FIALSER. Cada par de etiquetas agrupan los campos y los encierran en una caja. También le podemos poner un título con las etiquetas FIALSER. La etiqueta que nos va a ayudar a agrupar las etiquetas. Y la etiqueta que nos va a ayudar a ser desenc mata y nos va a aprender a bajar. El coaching de laación de las etiquetas aumenta la bandeja que nos va a ayudar a agrupar Eso. Y la etiqueta de las etiquetas que nos va a la asociaciones sin claro de estos tipos. Y en Law, scientists actuar con Eva Agoodero que nos va a empezar. El siguiente paso es agregar los campos. El primero es un campo de texto de una sola línea para el nombre del propietario. También necesitamos indicarle al usuario qué tipo de dato va a agregar en ese campo. Para eso vamos a ocupar una etiqueta. Tenemos el atributo type y el atributo name. Necesitamos otro campo del mismo tipo, pero ahora para guardar los apellidos. El siguiente campo es para solicitar el RFC. En este caso, el campo RFC tiene un número finito de caracteres. Antes vamos a cambiar el nombre de nuestros controles porque no pueden llevar el mismo nombre. Y le vamos a poner algo que haga mención del tipo de dato que guarda. Para el campo RFC vamos a agregar otros dos atributos para marcar la longitud máxima y mínima que debería de tener esta cadena de caracteres. Que son tres. Esa sería la mínima y la máxima sería el mismo número. Desde este momento ya podemos comenzar a visualizar los resultados en nuestro explorador web. Cambiamos y vamos a desplegar el documento. Sin embargo, estamos viendo que todos los campos nos aparecen de corrido. Nos faltó poner nuestros cambios de línea. Otro dato que es importante registrar es el teléfono. Cambiamos y vamos a desplegar el documento. También esta cadena tiene una longitud máxima y una longitud mínima y máxima que es de 10. Cerramos nuestra etiqueta. Y ponemos nuestros cambios de línea. Y ponemos nuestros cambios de línea. Si se dan cuenta, en los primeros campos habíamos olvidado finalizar nuestras etiquetas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a visualizar los resultados para ir corrigiendo lo que vayamos Dejando de lado, aquí tenemos un error y es porque no pusimos bien la etiqueta, no la escribimos correctamente Hay que agregar el símbolo de inicio y la diagonal de cerrar Listo, ya tenemos nuestros primeros campos Además del teléfono, otro dato que es importante registrar del propietario es la dirección La dirección va a ser un campo de tipo text, área, ya que necesitamos escribir varios datos Le ponemos un nombre también Y vamos a definir también un tamaño En este caso lo definimos de acuerdo a filas y columnas Para las filas vamos a poner 10 y para las columnas vamos a poner 20 Cerramos el campo Acá nos falta, nos está marcando un color diferente porque nos faltaba una pequeña consonante Listo, nos faltó la etiqueta, hay que agregarla Para indicar que es la dirección que debe de agregar Cambio de línea para que el cuadro quede abajo Y al final cerramos nuestra etiqueta Muy bien, pues ya tenemos el primer grupo Ahora vamos a codificar el grupo para los datos del canelo Colocamos etiquetas falsas Y las etiquetas para ponerle un título también Los datos que necesitamos registrar para la mascota Ahora son nombre, que es un campo idéntico al que pusimos en el grupo del propietario La edad sería otro campo Este campo cambió un poco Porque el type sería number Un canino puede tener desde un año hasta quinto Por lo tanto también vamos a definir un mínimo y un máximo El nombre que le vamos a poner es... Y acá no le podemos dejar el mismo nombre que arriba Entonces vamos a agregar una consonante para que sea diferente El siguiente campo es el color El color también es un campo de tipo texto Muy parecido al del nombre Muy parecido al del nombre Listo Entonces ya tenemos nombre, edad y color También necesitamos registrar el sexo del canino Que puede ser hembra o macho Para especificar ese dato Vamos a requerir algunos botones de opción Que nos permitan elegir solo una de las dos opciones El elemento que nos puede ayudar es el tipo radio Escribimos nuestras etiquetas Para indicar que vamos a registrar el sexo Para decir que vamos a registrar el sexo del pan Escribimos la etiqueta para la primera opción. Nombre, género o sexo. Y tenemos que poner un atributo de tipo value, que será h. Terminamos y cerramos etiqueta. Hacemos otro idéntico, pero para macho. Y cambiamos el type es radio, name sexo, pero value va a cambiar. En lugar de ser h, escribimos m. Muy bien. Vamos a visualizar los avances en nuestro explorador. Y aquí tenemos que algo está pasando porque están fuera de la caja nuestros datos. Vamos a ver dónde pusimos el file set. Pues parece que acá está. Vamos a cambiarlo de lugar. Ahora sí. Ya tenemos nuestro, nuestra caja, pero nos falta nuestro tipo. Lo habíamos dejado abajo. Muy bien, ya están nuestros dos grupos. Ya tenemos el campo nombre, edad. Si lo revisamos, podemos seleccionar desde el 1 hasta el 15, como lo habíamos definido. Tenemos nuestra entrada de texto de una sola línea, nombre y color. En el caso del registro tenemos lo mismo, RFC habíamos dicho que solamente nos dejara escribir 15 datos y es así. No podemos escribir más, hasta ahí me deja de escribir. En el caso del teléfono lo mismo. No podemos escribir más de los datos definidos, tenemos la dirección. Y nos falta ahora un campo para registrar la raza del canino. Para hacer la lista lo vamos a hacer con PHP. Para que podamos seleccionar la raza del perro en lugar de hacerlo solo en HTML. Puedes ver el procedimiento de esta lista en el video que se llama lista desplegable con PHP y te voy a dejar la liga en la parte de abajo del video. Aunque voy a ir haciendo los pasos, puedes verlo con mayor detalle en el otro video. Primero vamos a definir nuestra lista de elementos que va a tener la lista. Y para ello vamos a indicar que vamos a utilizar el código PHP. Después definimos una variable. Recordemos que las variables en PHP se indican con un signo de pesos. Le ponemos razas. Y es una variable de tipo array. Enseguida vamos a poner la lista de elementos. Y filarizamos con un punto y coma. También debemos indicar que terminamos de escribir con PHP. ¡Listo! Está definida nuestra lista. Y vamos abajo a codificar el signet. El signet debe de estar dentro del file set. Pero bajo las etiquetas de radio. Indicamos el inicio. Y el fin. Quiero que esta lista estén visibles al menos tres elementos. Por lo tanto vamos a utilizar un atributo que se llama size. Dentro de las etiquetas select vamos a escribir nuestro código PHP para que podamos escribir cada uno de los elementos con un form. Iniciamos aquí indicando que vamos a escribir el código PHP. Escribimos nuestro form. Iniciamos con el elemento uno que cuente el tamaño de la lista y vamos a ir incrementando. Después tenemos el elemento option que es el que va a especificar cada una de las opciones de la lista. Le ponemos el valor que va a ir desde el 1 hasta el tamaño de la lista. Aquí estamos diciendo que vamos a utilizar la lista que se llama razas. Cerramos option. Cerramos nuestro form y... Y... Veamos cómo se ve la lista. Es razas y acá tenemos razas. Actualizamos y aquí están nuestros tres elementos visibles. Podemos recorrer la lista con los cinco elementos, pero tenemos aquí que se amontonaron nuestros campos. Ahora sí, se ve mucho mejor. Finalmente vamos a agregar los botones para enviar y para limpiar. Esos los vamos a agregar fuera de nuestras campas. Vamos a agregar fuera de nuestras campas. Finalizamos y agregamos el que sirve para enviar. Finalizamos y agregamos el que sirve para enviar. Muy bien, vamos a visualizar nuestro formulario completo. Tenemos el registro de pacientes. Con nuestro primer grupo, datos del propietario, nombre, apellidos, RFC, el teléfono y la dirección. Vimos que es posible delimitar el número de elementos que aparece en uno de los campos de texto de una línea. Posteriormente tenemos el grupo de datos del canino, también es un nombre, una edad, la edad va desde el 1, porque así lo pusimos hasta 15, que es la edad máxima, un campo para el color. Seleccionamos macho o hembra, vemos que solo podemos seleccionar uno de los dos y tenemos nuestra lista. Finalmente en la parte de abajo tenemos nuestro botón de borrar, que nos va a ayudar a eliminar los datos si queremos volver a ponerlos. Podemos teclear y borrar. Y el de enviar que nos va a guardar los datos en donde quiera que quieran. Espero que te sea de utilidad este video. Pero si es así regalame un like, si no te voy a agradecer que hagas comentarios para que podamos hacerlo mejor. Bye.